Cosas raras en el Tianguis, aquí en el Tianguis de la R1 nos encontramos Y creo que vamos llegando, por fin, al final El gallinero Si, ahí hay como animales de granja Miren, aquí nos encontramos este letrero Ahorita que íbamos pasando, dije, miren, ahí hay animales de granja Y este, y pues sí Yo pensé que estaban a la venta, pero no, ¿verdad, amor? No Es como de una asociación Y no sé, pero hay gallos Patos Patos, pero gallos raros, ¿no? Con muchas plumas, bonitos, ¿no? Sí, mira, dice cómo tienen las patas, no se le ven las patas de lo más, de la pluma que tiene De lo acolchonado, ¿no? Y ahí hay una cabra y hay un borreguito Esta es la taquilla, ¿para qué entres? Para qué entres, sí, miren, los que entran son los chiquitos, son los que se emocionan más, ¿no? Esto nunca lo habíamos visto en un Tianguis, ¿verdad? No, es la primera vez El gallinero El gallinero Pues, amigos, venimos caminando sobre Tianguis y nos encontramos esta parte que es muy diferente, es inusual que se encuentren en los Tianguis Y este, y aquí estamos con Dayana Sánchez Dayana Sánchez Esto, a ver, explícame un poco qué onda con esto que estamos viendo Es una granja móvil Ajá De lo que se trata es de que los niños se metan a convivir con los animalitos Ya que en estos tiempos, pues, bueno, los niños ya no salen de los teléfonos Este, vienen los pequeños, los vestimos como granjeritos Les da su vasito de alimento y posteriormente pasan a alimentar a los animalitos Todo esto de forma directa, completamente directa No es como en el zoológico que desde afuera les das, no Ellos pasan realmente a convivir con los animalitos Tenemos adentro pollitos, patitos, conejitos, borreguitos, cabras, gallinas, gallos Todo esto de los animales de la granja Realmente lo que tratamos de fomentar es la convivencia familiar Nosotros no les cobramos a los papás Tenemos un costo de recuperación de 45 pesos Es tiempo libre, ya incluye un vasito de alimento Y como te comentaba hace un momento, a los adultos no se les cobra Digamos 45 pesos de los tres o hasta de los cuatro familia que venga Así es Y dan un vasito de comida, ¿no? Que allá están preparando Así es Y esos vasitos es la comida que se les da a los animalitos Nosotros conformamos un vasito donde se le puede dar de alimento a todos los animalitos Trae conejina, maíz quebrado, alfalfa, zanahoria, lechuga, pepino y calabaza Realmente es un alimento muy balanceado para los animalitos Y como te darás cuenta, los animalitos no los obligamos a hacer espectáculo alguno Más que están en su hábitat natural, por así decirlo No son agresivos, no se les abalanzan a los visitantes No, pues no, realmente los niños no corren ningún peligro ¿Esto solo lo hacen en este tianguis o cómo están trabajando? No, mire, ahorita estamos por iniciar un tour, digámoslo así Donde, no sé, usted digamos que vive en... En Esahualcoyot En Esahualcoyot Ajá, usted me dice, ah, ¿sabes qué? Yo tengo las condiciones para que pudieras venir a mi tianguis Un decir, o a mi colonia o a donde fuera Ok Tú me haces la invitación y ya nosotros llevamos nuestra granja a donde tú me indiques ¿Eso tiene algún costo para quien te invita? Este no, 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 este, es igual abierto a todo público Nada más lo que pediríamos es igual la cuota de recuperación Ya que pues igual los animalitos comen, mis trabajadores, pues todo el equipo que va Entonces lo que entiendo es brindarles la experiencia a los higuitines Así es De estar en contacto con animales de granja Así es, y de hecho si ustedes cuentan con el espacio Nosotros tenemos más o menos un catálogo de 30 juegos y los llevamos Y de igual forma se hace, digamos, 45 pesos por los 10 juegos que yo llegara a llevar ¿Qué tipo de juegos? Pues llevamos una cancha de badminton, un chutagol, una canchita de basquetbolito Unos aros voladores, son flotadores, vas con vuelo y los tienes que meter en los diferentes circulitos que hay Y ya de eso a veces rifamos premios, igual no tiene ningún costo extra, digamos Yo veo que hay como gallos que son como de una especie diferente a las que normalmente hay, ¿no? Digamos ese gris Ella es una gallinita japonesa con pluma de seda Todos son animales de corral, ninguno está en peligro de extinción Todos son aves de corral Nada más que pues por lo regular a las granjas solo hay gallina roja y la ponedora Sí, porque hay unos blancos que también está como la pluma muy peluchona, ¿no? Sí, sin gustos, vamos, pasamos, cóbrate Y pues miren todo lo que encontramos en los tianguis, ¿no? Esto es otra temática totalmente diferente y la filosofía está bonita Porque tiene razón la amiga, ¿verdad? Ya casi los... Los pequeños no conocen los animalitos en vivo Ella es una gallinita japonesa, ese es un gallito español El que está también en pluma... El peludito Al peludito, ¿no? Al gordito, sí, sí, sí Mira, él es un gallito kikiriki Ah, sí, por pequeño Por pequeño, así es Esta negrita de acá es una gallinita polaca ¿La que tiene como copetito? Exacto, y su novio, ven acá, te lo vas A ver, vamos para allá Oh, miren esta, esta era la que les decía Ay, son japoneses ¿Son japoneses? Japoneses, los que habitualmente vemos en la granja son las rojas Y ese es el novio Ese es el novio Ella es una gallina de guinea Oye, yo vi que ahorita se acercó un señor y te preguntó Oye, yo tengo una pata, ¿no? Tengo los huevos Pero no sé cómo hacer que se eche, ¿no? Que se eche, así es Todo este tipo de información también ustedes lo brindan Sí, también a veces llegamos y... ¿Me puedes asesorar en mi conejito? ¿Qué crees que acabo de comprar un conejito? Y yo lo veo medio triste Ah, pues ponle esto Igual No hay ningún problema Y no tiene ningún coste Oye, si tienen una granja en algún lugar Sí Así establecida ¿Tiene también este sistema? Sí, de hecho Allá en nuestra granja Se encuentra ubicada En el Deportivo Ciervo de la Nación En Ecatepec de Morelos Aquí a unos cuantos pasos Ahí ya vemos la granja La granja es muchísimo más grande Este, va el pony Que le da los paseos a los pequeños Y una vez al mes Hacemos un taller Por ejemplo En el mes de noviembre Fue la vaca Los pequeños la ordeñan Y se le da un pequeño vaso A cada pequeño Ahora en Pascua Bueno, en Semana Santa Hacemos la búsqueda de huevos de Pascua Igual los pequeños Hacemos dinámicas Cada taller lleva su dinámica Y este Hacemos la búsqueda Y ya se le da un huevito A cada pequeño Así conforme Va haciendo cada fecha Ahí en el Ciervo de la Nación Se lleva la granja Es más grande Y ahí se lleva Me parece que son 25 juegos Aproximadamente Bien Repítame nuevamente La dirección Es Deportivo Ciervo de la Nación Saliendo del Mexibus Ciervo de la Nación Ok Ahí para quien Esté viendo el video Y se anime Y se anime a querer Llevar a sus chiquitines Miren, miren, miren Este Pues Lo hagan, ¿verdad? Porque si tiene mucha razón Nuestra amiga Ya Hoy Estamos creando Niños de Tecnología De celulares De tabletas De televisión De mucho YouTube Mucho Facebook Mucho TikTok Y esta parte Como Pues Humana De estar En contacto Con la naturaleza Pues se nos olvida Como papás ¿Verdad? Así es Y también los papás Luego agarra Le den el dinero Y vete a divertir Y pues no se trata de eso Se trata de que los papás Junto con los pequeños Creemos momentos inolvidables Recuerdos Que pues Nos duren durante Toda la vida Y por lo que ve Esto es un éxito Porque sí Sí veo Amiguitos disfrutando Viene por acá Con el papá Es un éxito Y pues también Está la invitación Si Ustedes quieren Invitarlos A su tianguis Ajá A Coglonia A su centro cívico A cualquier lugar Nos hacen la invitación Nuestras redes sociales Es La granjita del tío Isma En Facebook Y en TikTok La granjita del tío Isma Así es Y creo que por ahí Vi un número De Whatsapp Ajá Nuestro número De contacto Es el 55 78 74 14 50 Igual vamos Como es de manera móvil Realmente vamos a cualquier lugar A escuelas A iglesias A cumpleaños A los centros cívicos A cualquier lugar Bueno Pues qué padre Ahí está la información Amigos Ya sea de Si quieren venir a visitar acá O si los quieren invitar A su tianguis Ellos con gusto Van a ir a donde quiera Pues vamos a seguir Dando la vuelta No encontramos chécharas Pero encontramos esto Que también está fabuloso Gracias 45 pesos Y yo voy a hacer Unas comitas A estas Gallinas japonesas Creo que nos dijeron Que eran Que están muy 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 bonitas Miren Qué bonito está esto Miren Allá las niñas Están jugando con Con el patito No pequeños Cada animalito Va en su charola ¿Vale? Muy bien No los No abajo Porque si no Los pueden lastimar ¿Vale? Siéntense Sus pies En forma De mariposa ¿Vale? Ese es un Kikiriki Si no me equivoco ¿Sientes un hueso? Ajá Vente acá Porque si no Acá te van a pisar Acá atrás Acá te van a pisar El parís DIAJU El parís Espíritu De mariposa Gracias.